Un partido durísimo, la verdad que creo que se definió en los últimos minutos, en los últimos 20 minutos pero nada, sabíamos que iba a ser duro, durísimo y por suerte lo terminamos ganando Ustedes no tuvieron todo el tiempo la pelota pero lo controlaron bastante el partido, no sufrieron demasiado ¿La clave fue la defensa que tuvieron? No sé, creo que sí, que defendimos bastante bien y bueno, eso te hace fuerte a todo equipo ¿Están en un mejor momento ahora del año? No, no sé, estamos en un momento, vamos a ver, ojalá llegara al mejor momento el sábado que viene ¿Significa algo para ustedes que cada vez que hayan pasado una semifinal, que cada vez que llegaron a la final la ganaron? No, no significa nada, esto es una alegría y todos los partidos son diferentes